Una vez yo te volviera a ver, juntos quisiera recordar las dulces horas que pasé, ya, 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 amor, con tiempo Felices días que viví, noches que nunca olvidaré y aunque jamás me vuelvaré, recordaré Recordaré, ver por bajo el sol, buscar en Dios volar al capricho del viento, mirar recordaré de aquel mar el tumor, de tu piel el calor y de tus labios el sabor